Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este video vamos a continuar con lo relacionado a la asesoría educativa siempre tratando de generar algunos tips en problemas relacionados a matemática y a física Quería comentarles que a partir de la próxima semana vamos a agregar un día más dentro del canal PH como día para compartir los videos que estamos desarrollando Estamos hablando de los días miércoles, los días viernes y los días sábado Los días miércoles vamos a enfocarnos a ayudar siempre en la parte de asesoría empresarial igual que el día sábado, pero el día viernes vamos a enfocarnos a lo que es la asesoría educativa Acuérdense que este es un programa que hemos abierto en el canal que va enfocado para aquellos estudiantes o aquellas personas que quieren mejorar algunas condiciones relacionadas como lo mencionaba a la matemática y a la física en relación a tips que nos van a permitir entender de una manera más fácil lo que es las temáticas que vamos a estar desarrollando de manera que se les haga más fácil cualquier proceso Para no darle más larga a esto, entonces mejor vamos al video para poder empezar e iniciar con un nuevo tema que yo sé que le llama la atención a muchas personas interesadas en lo que es la matemática Y ahora nos vamos a enfocar a un tema específico de matemática Especialmente vamos a hablar de lo que son sistemas de ecuaciones lineales Así que vamos al video Bueno, como dice Melvi, vamos a la masterclass Como comentamos, la masterclass de ahora se va a enfocar al desarrollo siempre en la temática de matemática solo que el enfoque va al desarrollo o a soluciones a lo que son sistemas de ecuaciones lineales Para poder meternos de lleno en la metodología primero hay que entender que es un sistema de ecuaciones lineales En este video vamos a enfocarnos a lo que son tres métodos específicos que normalmente es lo que muchos conocen o por lo menos los han escuchado en su momento desde noveno grado, bachillerato, incluso en educación superior Acuérdense que la idea de esto también es ayudar con tips sencillos que le permitan a cada uno de ustedes entender de una mejor forma lo que es este tipo de metodología pero también para aquellos que nunca lo han visto generarles esa intención de conocer un tema nuevo y que después lo puedan aplicar ya en caso concreto Pues vamos a empezar Para eso vamos a compartir en este momento Estamos ahorita compartiendo lo que es la pantalla Creo que ustedes ya la pueden observar Bueno, ahí vamos a comenzar entonces a mostrar Vamos a hablar entonces Una ecuación se compone de la siguiente forma Por ejemplo, estoy escribiendo x más 4y es igual a 1 Eso es una ecuación lineal ya que está compuesto por ejemplo de dos variables x y y Y pueden observar que cada uno tiene un exponente 1 Eso es lo que expresa una ecuación lineal Ahora, este tiene dos variables Como decía, pueden ser de 3, 4 Pero vamos a trabajarlo con ecuaciones de dos variables Ahora, cuando hablamos de un sistema De ecuación Un sistema de ecuaciones lineales Estamos hablando de varias O de más de una ecuación lineal Vamos a escribir otra ecuación Por ejemplo, 2x Menos Y Igual a 3 Y ahora sí ya tenemos definido Un sistema de ecuación lineal De dos variables Como lo decía Es un sistema de ecuación Que tiene exponente 1 Dentro de sus variables También hay que definir algo Estas variables Pueden tomar cualquier valor Por eso se llaman variables Aquí lo representamos con la letra X y Y Porque tradicionalmente Esa es la forma de representarlo Pero Podemos ocupar otro tipo de simbología Ahora, esto que me representa Si nos vamos al plano cartesiano El valor de X y Y Nos está representando un punto Dentro del plano O sea, X y Y Que es común para ambas ecuaciones Para el caso que estamos representando O sea Podemos ubicar un valor de X Y además Un valor de Y Que nos cumplen con las siguientes operaciones Nos va a dar un igual a 1 E igual a 3 Esa es una forma de poder explicar Lo que hace un sistema de ecuación O sea, lo que vamos a buscar es Encontrar dos valores Que satisfagan Ambas ecuaciones Para este sistema Vamos a borrar Y vamonos al método Para poder resolver Los sistemas de ecuaciones Pues Vamos a definir primero Un modelo que podamos Darle tratamiento Por ejemplo 3X Más Y Igual a 5 Y la otra ecuación Lineal 2X Menos 2Y Igual a menos 2 Vamos a buscar entonces El valor de X Y valor de Y Que nos satisfagan Esas restricciones Que están definidas Dentro de esas dos Dos ecuaciones lineales Vamos a hablar De los tres métodos comunes Que O tradicionales Que son Método de igualación Sustitución Y reducción Son tres métodos Que tienen sus características Pero que son fáciles Y tienen una operación Sencilla Para la resolución De estos casos En concreto Pero Vamos quizás Al primer método Para que podamos Definir Cómo se establece La solución A un sistema De ecuaciones De dos variables Ojo Ya Si son de tres Ya podemos Ocupar Lo que son matrices Incluso en video próximo Vamos a enfocarnos A lo que es un sistema Estos tipos De sistemas De ecuaciones lineales Pero resueltos Desde el punto de vista De matrices Bueno Vamos entonces A plantear el ejercicio Vamos a enfocarnos A la primera metodología Partiendo de Las características Que tiene Este sistema De ecuación lineal Empezamos con el método De igualas De igualación Es lo que estamos Aquí viendo El método de igualación Es uno de los primeros De las primeras Formas De tratamiento De ecuaciones Para poder encontrar Esas dos variables ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a partir Del primer hecho Hay que despejar En ambas ecuaciones Cualquier variable Ya sea X y Y Para este caso O sea Podemos despejarlo En función de X O en función de Y Podemos ver Que sale más fácil Despejarlo En función de Y Porque la primera ecuación Si se fijan No tiene un número A la par de Y O sea Un factor Eso nos facilita El proceso Veamos Y quedaría igual A 5 El 3X Que está al lado izquierdo Pasaría al lado derecho A restar Menos 3X Ya tenemos La primera Ecuación Ahora Vamos a hacer lo mismo A despejar En la segunda ecuación Solo que esta tiene Un caso especial Menos 2Y Es igual a A menos 2 Y el menos 2X El 2X pasa A menos 2X Al lado derecho Ahora ese menos 2 Hay que quitárselo El Y Si se fijan Está multiplicando Por lo tanto Todo lo voy a dividir Entre menos 2 Como estratégico Para poder eliminar Entonces Dividamos todo Entre menos 2 El primero Se elimina En los menos 2 Nos queda Exactamente El Y Igual Menos 2 Entre menos 2 Es 1 Y menos 2X Entre menos 2 Da más X Ya tenemos La segunda ecuación Que quedaría Y igual a 1 más X Ahora ¿Qué hacemos? Aquí viene La metodología De igualación Vamos a igualar La ecuación 1 con la ecuación 2 Ya que tenemos Despejadas en ambas Respecto a la variable Y Entonces Igualemos los valores Quedaría 5 Menos 3X Es igual Es igual a 1 Más X Ahí lo pueden ver Cómo está Queda Ahora Ahora vamos a Ocupar Despeje Las leyes De despeje Y hay una propiedad Que dice que las variables Se dejen un lado Del igual Y los números Al otro lado Del igual En otras palabras Vamos a pasar Las variables Al lado izquierdo Y los números Los vamos a dejar Al lado derecho Esa es una Alternativa Para facilitar El proceso De despeje Bueno Pasamos el X Al otro lado Que da Menos X Menos 3X Y eso es igual A 1 Y el 5 Pasa a Menos 5 Porque está sumando Ahora Operemos ambos lados ¿Cómo nos quedaría El lado izquierdo Nos quedaría Menos 4X Porque menos X Menos 3X Menos 4X Y el lado derecho 1 menos 5X Es menos 4 Luego ese menos 4 Que está a la par Del X Va a pasar a dividir Y nos va a quedar Menos 4 Entre Menos 4 Esa división Lo que nos va a decir Es de que X es igual A 1 Ya tenemos Un valor De la primera variable O sea en X Ahora eso lo vamos a sustituir En la ecuación En la ecuación 2 Porque se ve Que está más fácil De operar Vamos a colocarle Y es igual A 1 Y en vez de X Vamos a colocar 1 O sea que Y nos queda igual a 2 Fácil ¿verdad? Ya tenemos los dos valores Que corresponden O que responden A la situación De ese sistema De ecuaciones Vamos a escribir El resultado En la esquina superior derecha X igual a 1 Y igual a 2 Eso lo vamos a dejar ahí Para poderlo ir comparando Con las otras Vamos a comenzar A borrar Vamos al segundo Método Que es el método De sustitución Es el que vamos Que cambian Algunos detalles Si es la cuestión Del planteamiento ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ver entonces Escribamos La sustitución Eso es para que quede grabado En este video Vean los nombres Y la metodología Como tal Bueno ¿Qué es lo que debemos De hacer acá? Aquí Podemos Despejar en cualquiera De esas En cualquiera De las variables Y eso Lo vamos a sustituir En la otra ecuación Entonces Vamos a tomar La primera ecuación Para hacer el despeje Ya lo habíamos hecho En el proceso anterior Así que Si se recuerdan Quedaría Y igual A 5 Y el 3X Pasa al lado Derecho A negativo 5 menos Ahora que tenemos Despejado Esa sería La ecuación 1 Eso lo vamos A meter En la ecuación 2 Que sería La otra ecuación Lineal ¿Cómo? Vamos a escribir La ecuación 2 Y En vez de colocar Y Vamos a colocar Lo que Acabamos de despejar En otras palabras Quedaría 2X Menos 2 En vez de colocar Y Vamos a colocar 5 Menos 3X Y Todo eso Igual a Menos 2 Ahora operemos Quedaría 2X Hay que operar Esa parte Eso no se nos va a olvidar Porque el 2 está multiplicando A todo lo del paréntesis 2X Menos 10 Más Porque menos Por menos da más 6X Y es igual A menos 2 Ahora vamos a ocupar La propiedad De despeje Haciendo las variables A un lado Y los números Al otro lado Dejamos los X Al lado izquierdo Lo podemos observar Que los dos están ahí Y el menos 10 Lo vamos a trasladar Al lado derecho Nos queda 2X Más 6X Eso es igual A menos 2 Y el menos 10 Pasa a más 10 Porque está restando Pasa a sumar Entonces ya nos queda El primer lado 8X Sencillo Y el siguiente lado Nos quedaría 8 Porque menos 2 Más 10 es 8 Entonces el 8 Va a pasar a dividir Al otro 8 Quedándonos 8 Entre 8 X Igual a 1 Observen Ya cumplimos Con las respuestas Que teníamos En la primera metodología O sea que Siempre llegamos A la misma Solución Ahí ustedes deciden Cuál les hace más propio Para desarrollarla Ahora vamos a Despejarlo En función de cualquier Ecuación Vamos a tomar La ecuación 1 Y igual 5 Menos 3 Multiplicado por 1 Y eso Nos queda 5 menos 3 Y eso significa Que Y es igual a 2 Que también Estamos comprobando Que nos da El otro valor Los métodos Si se fijan Son sencillos Ahí queda A disposición De cualquiera Decidir Cuál cree Más conveniente De desarrollar Borremos eso Vamos al tercer método El último método Que vamos a ver En esta masterclass Vamos a borrarlo Y vamos a irnos Al último método Que se llama Reducción En algunos libros Le llaman también Eliminación Que es lo mismo En el caso de reducción Vamos a hacer lo siguiente Aquí no vamos a cambiar Lo que tenemos Ahí en llave Vamos a mantener Esos datos Ahora El truco está En el caso de Reducción Es operar en Y Vamos a tratar de Agarrar toda la expresión Y operar en Y Eso vamos a Primero escribamos el nombre Para que quede Como decía Grabado en este caso Reducción Me salió algo fea La letra Pero creo que se entiende O sea La idea es que entiendan La metodología Y que vean Cuál de los tres métodos Que hemos visto Es el más viable Para desarrollar Bueno Ahí en el sistema De ecuaciones Como les decía La metodología Es ir eliminando Por columnas Ah O sea Que o eliminamos X O eliminamos Y Si quisiéramos Eliminar Y Por ejemplo Observen que El Y necesitaría Multiplicarlo por 2 Para que se elimine Con el menos 2Y De ahí abajo Y si fuera En el caso de las X Ahí vamos a hacer Algo que yo le llamo Hay que hacer Como una cruce de variable ¿Por qué? Porque 3X Lo voy a multiplicar Por 2 Para que me dé 6X Y abajo El 2X Lo voy a multiplicar Por 3 Para que me dé Igual 6X Solo que a uno Le tendría que cambiar De signo Para que se me elimine Esa es una forma Para eliminar Cuando los valores Tienen esa alternativa Pero Nos vamos a enfocar En este caso A la variable Y Porque sale más fácil En este momento Quererlo Quererle dar una solución Por ese lado ¿Qué vamos a hacer entonces? Partiendo de que Vamos a eliminar Y Vamos a agarrar La La fila La fila O sea La primera ecuación Y la vamos a multiplicar Por 2 O sea que no vamos a hacer nada Solamente multiplicar Por 2 Al escribir eso Significa que ese 2 Va a multiplicar Todos los elementos De esa fila ¿Sí? Entonces nos quedaría La siguiente forma Miren Arriba nos va a quedar 6X Porque todos Lo estamos multiplicando Por 2 Más 2Y Igual A 10 Y lo de abajo Lo copiamos Tal y como está 2X Menos 2Y Igual A menos 2 Ahora ¿Qué hacemos? Sumemos Por Como lo decíamos Por toda la columna A ver que nos da En el primer caso Nos queda 6X Más 2X 8X Segundo Se eliminan Y el tercero 10 menos 2 Queda 8 Entonces ya nos queda De una manera sencilla Aquí sería igual A 8 entre 8 Porque el 8 Que estamos multiplicando Va a pasar A dividir Quedando 8 entre 8 Y eso nos da 1 Pero comprobando Por tercera vez Que nos da El mismo resultado Ahí lo pueden observar Ustedes De que nos da El mismo resultado Ahora Eso lo vamos a sustituir En cualquiera de las dos ecuaciones Para cambiar Vamos a tomar La segunda La segunda ecuación Lineal O sea En vez de poner 2X Vamos a poner 2 por 1 Menos 2Y Igual A menos 2 Eso va a quedar 2 Menos 2Y Es igual A menos Vamos a buscar Eso que nos equivocamos En ese igual Y Menos 2Y Es igual A menos 2 Y el 2 positivo Pasa a negativo O sea Que ahí se va a hacer Una suma Menos 2Y Es igual A menos 4 Y luego El menos 2 Que está acompañando Al Y Va a pasar A dividir Al menos 4 Quedando menos 4 Sobre menos 2 Y eso da Como resultado 2 Comprobado De que nos dan Los mismos valores Estos son los 3 métodos Para resolución De sistema De ecuaciones Lineales Que veríamos El día de ahora Pudieron observar Que el método Es Sencillo Ocupar Estas herramientas Ojo Nos hemos adentrado Exactamente A la metodología Basada En estos 3 métodos Que son Utilizando Lo que es Método de despeje Pero como lo comentamos Al inicio Del video Vamos En otro video Que vamos a desarrollar A verlo Desde el punto de vista De matrices Pero eso ya es Otro tema Bueno De mi parte Agradecerle A todos los que han visto Este video A todos los que están Apoyando al canal Por favor No olviden Suscribirse Apóyennos Compartiendolo Con otras personas Para que conozcan Lo que estamos haciendo Como canal PH Que es Asesorar Tanto a empresas A estudiantes En temas Tips Que son importantes Para que puedan Desarrollar Día a día Mejores competencias Y mejores resultados En los objetivos Que se han planeado De mi parte Agradecerle No olviden Darle click A la campanita Para que le lleguen Las notificaciones De los videos Que vamos a estar Compartiendo Acuérdense que Hemos cambiado A partir de Próxima semana Los días miércoles Los días viernes Y los días sábado Así que No le damos Más larga a esto Y muchas gracias Por habernos acompañado Y nos vemos En un próximo video Chau Chau